El gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, anunció que durante el último año de su gobierno se priorizará la conclusión de obras, entre ellas la carretera del Istmo de Tehuantepec, el Centro Cultural y de Convenciones, el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca y el Polideportivo. El mandatario manifestó que es preocupante la situación de la empresa ICA, que construye la vía a la costa, pues si no se obtiene recursos la culminación podría prolongarse más. Respecto al proceso electoral, confió en que este se lleve a cabo de forma pacífica, ya que dijo garantizarán la seguridad en el estado. Aseguró que no abandena a ningún partido ni candidato. En cuanto a educación, dijo que todo marcha de forma adecuada y que el gobierno a su cargo se encuentra abierto al diálogo. Nuestro llamado primero es a que nuestra convicción es que este proceso se desarrolle en paz y en orden. El gobierno del estado, como lo hemos dicho, será facilitador para que este proceso sea trascendente, como lo han sido los otros procesos que hemos vivido, donde el gobierno del estado jugará. El único rol que le corresponde a un gobierno del estado es garantizar la seguridad, brindar los apoyos y serán los partidos políticos los que definan en tiempo y forma quiénes serán las mujeres y hombres que encabecen sus candidaturas al gobierno del estado, a las presidencias municipales y a las 25 diputaciones distritales. En ese sentido, nosotros seremos observantes, cuadrivantes, el mejor de los éxitos para todos los partidos y que sea la ciudadanía quien elija el rumbo de Guadalajara. ¿Ya tiene un delfín? No, nosotros hemos dicho que no tenemos ni candidatos, ni tampoco vetamos candidatos. Ese es un tema de los partidos. Los partidos tendrán que hacer sus valoraciones. Quiénes quieren que abanderen nosotros. Yo ya tuve la oportunidad de ser gobernante. Nosotros estamos ahorita enfocados, como lo acordamos ayer con todo el gabinete, enfocados a terminar los proyectos estratégicos de nuestra administración, todas las obras en proceso que tenemos, a seguir ejerciendo los recursos con hondadez y con transparencia e iniciar también en su momento el proceso de entrega-recepción, ya cuando haya un gobernador o gobernadora electa para entregar la administración ordenada y en forma muy transparente. Estamos insistiendo en el tema de las carreteras. Nos preocupa la situación que vive la empresa ICA, sobre todo por la carretera Oaxaca-La Costa, que es la que, de no hacerse algo en términos de buscar recursos para fortalecer a la empresa o a través de recursos federales, existe el riesgo de que se prolongue un poco la construcción de la carretera. Espero que así no sea. No es así el caso de la carretera Oaxaca-Lismo, que cuenta con los recursos, y yo creo que se terminará este año. Los proyectos estratégicos, como la Ciudad de los Archivos, el Centro de Convenciones, el CIMO, la Unidad Deportiva de Venustina Ocarranza, la Unidad Deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca, en la zona poniente del estado, así como también todas las obras que estamos haciendo en diferentes regiones del estado, como el Centro Cultural que vamos a realizar en Cuchitán, el Hospital de Especialidades en Cuchitán. Tenemos que concluir la ampliación del Hospital de Tostepec, la ampliación del Hospital de Pinotepa. Por la ubicación, bueno, no es tan cerca como estaba planteado originalmente, pero tampoco está tan lejos como poner en riesgo un proyecto. Entonces creo que el propio presidente municipal de Santa Lucía manifestó su beneplácico en su momento y puso a disposición su municipio, no obstante que el terreno es parte del gobierno del estado. Muchas gracias. El tema magisterial ya está encauzado, ya no tiene ningún impedimento para que la reforma de Cuchitán, aunque también se logra de conjuntura. Bueno, el tema magisterial continúa, vamos a seguir dando pasos para que la implementación de la reforma se dé, seguimos en la mejor disposición de dialogar con las maestras y maestros de Oaxaca, lo hemos dicho, y en ese sentido el gobierno federal y estatal estamos preparados para seguir dando los pasos que hay que dar para la consolidación de una reforma que no se da de un día para otro y esa reforma se tiene que ver reflejada en la mejor calidad de la educación y en mejores indicadores. Entonces, el año pasado fue muy importante para Oaxaca, se retomó la rectoría educativa y este año también será. Asimismo, dijo que el estado de Oaxaca se fortalecerá en materia de seguridad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.